Todos los domingos a las 8 y media de la noche por Telemedellín, en más que un muro, usted podrá ver las historias que dibujan con cada trazo los grafiteros y muralistas de la ciudad. En una pared cabe un mural y en un mural miles de formas para comunicarse. Gracias por ver el video.